Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!